Mi amado Arcángel Rafael, ¿qué tienes en estos momentos para los Libra? Bueno, ya sabéis Libra, que acabo de subir oraciones para el Arcángel Rafael. Si os preocupa algo en la salud, tanto a vosotros o como frente a algún familiar también que os esté preocupando en estos momentos. Bueno Libra, esta es la energía que estés viviendo en estos momentos. Sientes que la vida se te va, pero te vas con alegría, porque tu cometido en la tierra ha sido el que tú querías. La vida te ha quitado mucho, pero también te ha dado grandes cosas. Vuestros hijos, trabajar en aquello que más os gustaba. No sientas que todo terminó, sino que todo empieza de nuevo, a renacer. En estos momentos, a veces también no quiere decir que la persona en sí se vaya a ir, sino también que estáis también, algo tiene que morir para renacer. Pero también puede hablar de personas en estos momentos que dejan el plano físico para comenzar la vida espiritual. O quizá también de personas que fallecen también, donde sentís que la vida se os va, pero que os vais con alegría, porque lo que habéis, sobre todo vuestro cometido en la tierra ha sido el que queríais. Entonces, la vida os ha quitado mucho a veces, pero también os ha dado grandes cosas. Vuestros hijos, trabajar en aquello que más os gustaba. Y no sintáis que, porque os haya llegado la hora de partir, que todo terminó, sino que todo empieza de nuevo. Renacéis de nuevo en otra vida, en la espiritual, sobre todo. Y vuelvo a decir, pues puede estar hablando posiblemente de personas que hayan fallecido recientemente o vayan a fallecer, sobre todo. O que, sobre todo, entran en el plano espiritual también. También una transformación de vida también. Pero digamos que, sobre todo de vuestro entorno también, Libra, puede ser. Pues alguna persona que recientemente hayáis perdido, sobre todo. Y bueno, o alguien a quien más queríais también. La oración del arcángel Rafael. Amado arcángel Rafael, gracias por ayudarme a relajarme y a dormir profundamente. Porque sé que me guías, me amas y me proteges mientras lo hago. Bueno, cuando hablamos de estos sueños tan importantes, que son reparadores, es también. Porque a través de los sueños de cuando dormís, el arcángel Rafael trabaja en la sanación también, que es muy importante. Mientras dormís, ayudándoos a relajaros, a dormir profundamente, a guiaros también, a sanar y protegeros, sobre todo, mientras dormís. Entonces, que es muy importante, os está sanando también, mientras dormís, con esos sueños reparadores también. Gracias, mi amado arcángel Rafael, por este mensaje.